Aún moviéndose en sus múltiples trampas, así es como tienen que residentes de la comunidad de Los Hills enfrentar el problema de ratones y ratas. Nada más empezaron de repente, empezaron que tenían demasiadas ratas y que pues las personas que viven en unas trailas allá, esas personas pues dicen que como viven muchas personas juntas, pues a lo mejor yo no sé, pero dicen que les pasaban por la cara y por el cuerpo, entonces digo, eso ya es demasiado. Y luego donde hay niños, pues es mucho problema porque los niños comen cereal, comen algo que está roñido, ellos no saben. Todas las personas con las que platiqué me dicen ven roedores, no solo son residencias en el poblado de unos 1,700 residentes al este del condado de Kern, pero también algunos negocios. Hasta 8 ratones muertos o hasta 10 porque el local es algo grande y pues tenía que estar llegando a mi trabajo y está revisando todo rincón porque se encontraban los ratones muertos. Y además iglesias y para ello han tenido que recurrir a trampas para poder erradicarlas, pero siguen ahí. Los quitamos cuando mañana los miércoles vamos y limpiamos y quitamos las trampas que pongo a los lados porque se meten. Y a veces las recorren, recorren las trampas de la desesperación, los animalitos que se pegan. Solo en esas trampas pudimos hacer algo porque le ponemos medicina de otras cosas y esas trampas es porque pues llegan y se pegan y ya. Pero sí, sí, cada dos veces por semana tenemos problemas, dos veces por semana vamos y los quitamos. ¿Y las ve? Sí, los quitamos, los pobrecitos, a de a dos juntos en la trampa, un lado y luego el otro acá y luego en la de la oficina, en la sacristía donde llega el padre. Aunque no culpan a nadie en particular, se cuestionan si el clima o los campos tengan algo que ver en que hagan de sus viviendas, hogar o refugio desde hace un tiempo para acá. No le he hecho la culpa a nada, no sé de dónde proveerán esos animales. Contacte al Condado de Salud de Kern para ver si pudieran compartir soluciones o consejos, pero al cierre de esta edición no recibimos aún respuesta. Jessica Bedoya, Noticias Univisión 21.